Las horas más lindas No quiero ni pensarlo amor Tú mía acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque sus palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalando al lindo que me ha dado Dios Y si eres tan oye Pasarla contigo sin No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú mía acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque sus palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalando al lindo que me ha dado Dios Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces sabes que por eso Te amo desde entonces sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de mesa Te encontré una tarde al salir de mesa Y me recibiste con una sonrisa Y me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me entregaste tu boquita dulcita Yo soy el pipiripao Aunque no soy muy carita Y será por mi sabor Misiquitica que mente tu guayabita Y yo soy el pipiripao Aunque no soy muy carita Y será por mi sabor Misiquitica que mente tu guayabita Que me diste en la guayabita Pipiripao Curri, 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 mami Pipiripao Chiqui, chiqui, mamacita Pipiripao Curri, 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 mami Pipiripao Y será el saludo Ahí para el ingeniero Fernández Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marquillo Voy apenas un guantado Y lo compro para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marquillo Voy apenas un guantado Y lo compro para ti Que me diste una guayabita Pipiripao Curri, 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 mami Pipiripao Chiqui, chiqui, mamacita Pipiripao Curri, 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 mami Pipiripao Hasta parece que no hay que usar tu voz Sabes Sabes, sabes que yo a ti te quiero Sabes que yo a ti te sueño Sabes que yo a ti te anhelo Ay mi vida, mi corazón Eres, eres lo más lindo y bueno Eres el amor sincero Eres lo que yo prefiero Te lo digo en esta canción Porque lo que quiero es que tú sepas bien Que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada y esa aleta piel Con esa figura tú sabes mover Porque lo que quiero es que tú sepas bien Que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada y esa aleta piel Con esa figura tú sabes mover Con esa mirada y esa aleta piel Eh, eh, eh Y me siento como comando el ancho Sabes, sabes que yo a ti te quiero Sabes que yo a ti te sueño Sabes que yo a ti te anhelo Ay mi vida, mi corazón Eres, eres lo más lindo y bueno Eres el amor sincero Eres lo que yo prefiero Te lo digo en esta canción Porque lo que quiero es que tú sepas bien Que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada y esa aleta piel Con esa figura tú sabes mover Porque lo que quiero es que tú sepas bien Que me gusta mucho tu forma de ser Con esa mirada y esa aleta piel Con esa figura tú sabes mover Y nos vamos hasta ahora, Soteja Estuve esperando en la esquina fumando Y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre en un corazón Estaba entumiendo de frío Cuando las horas pasaron La noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Pazó la patrulla y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Dije yo espero a mi amada Pero si no sale me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Fumando y haciendo rueditas de amor